Me encontré a Rocío, la que ve en mi salón, pita como me quedé gorda. ¡Ay! A mí la mamá, a mí la mamá tan no la trago. No, no, no la soporto. Es de las señoras que llega así, hola, ¿cómo estás? No, no, no la soporto, me cae en la punta. No, y aparte se queja de que ningún niño la pela. O sea, ¿cómo quién la va a pelar? Pues es que ¿a quién le va a gustar una niña así tan grosera, tan pelada, tan majadera? Pues a nadie. Sí, la otra vez llegó y me dijo, oye, que pa' mí ya tiene novio y yo sí. ¡Ay, qué bueno! A ver, mi Rosy también, así me dijo. ¿Así te dijo? Mi Rosy también y yo, ay, qué chingados va a tener tu hija, fea, fea. Sí, o sea, es fea, es fea, dama la vibra. Aguas con esa niña, aguas con esa niña, porque si puede te va a saltar, te va a saltar y te va a hacer una jalada. Sí, justo. Sí, ¿por qué? Porque es envidiosona, es mentirosa, es, le gusta armar pleito y no. Igualita que la mamá, a mí la mamá no le da. Sí, sí, porque me ve muy feo. Sí, voy a tener cuidado, la neta.